A partir del día de mañana en el Estado de México se inicia un nuevo programa de certificación de actas llamado SUSI es el sistema único de certificación integral este sistema lo que nos va a permitir es que en la primera etapa todas las oficialidades de Ecatepec vamos a poder expedir copias certificadas de cualquier oficialía del mismo municipio, en la primera etapa en la segunda etapa que vendrá por el mes de diciembre o enero se podrán expedir copias certificadas de cualquier parte del Estado y en la tercera etapa que solamente esperaremos el cambio de la legislación estatal y a nivel de los demás Estados vamos a poder expedir copias certificadas de las actas de cualquier parte de la República que tengan su sistema en el aire, lo que le llamamos la nube que tengan un sistema de datos subido en RENAPO, en el Registro Nacional de Población y todo lo vamos a hacer por medio de internet incluso los actos que se hagan a partir de lunes, que se certifiquen a partir de lunes como lo son los actos de nacimiento, el registro de nacimientos también se va a hacer por medio de esta página de internet que tenemos acceso a los oficiales entonces en ese momento nosotros vamos a subir todos los datos del registro se expide el acta de nacimiento y a partir de ese momento en cualquier oficialía del municipio como ya les decía yo en primera etapa vamos a poder certificar la copia de esa acta que yo acabo de levantar en la oficialía 13 la van a poder certificar en la 1, en la 2, en la 3, en la 10, en la 8 o en la 9 o en la 12, que son las oficialías que tenemos aquí en el capítulo 3 es un nuevo programa que se va a implementar a partir de lunes de igual manera con el impulso del señor gobernador y esto es para hacer mucho más ágil y mucho más integral el registro civil un registro civil más moderno y más cerca de la gente que es lo que va a hacer ¿Es para las nuevas actas o también pues si yo... vamos a poder certificar actas desde el año 1980 hasta el año 2012 y las actas que se empiecen a subir a partir de lunes todo lo demás que tenemos en el sistema en Ecatepec tenemos incluso actas de 1932 todo eso se está microfilmando y se está subiendo a la base de datos y se están verificando que los datos sean los correctos para que en algún momento podamos certificar desde 1932 hasta la fecha que tengamos en los sistemas solamente lunes es... de lunes a partir del 10 de noviembre a partir del 10 de noviembre nosotros vamos a poder expedir copias certificadas de cualquier parte de este municipio por el momento y eso va a ser en cada municipio del Estado de México ¿El costo es diferente que si yo expidiera alguna copia? El costo de las actas dentro del municipio va a seguir siendo el mismo el costo de las actas a nivel estatal por ejemplo si yo expido un acta de Toluca va a tener un costo extra todavía no lo sabemos porque esto tiene que ir bien regulado por el código financiero y el costo del acta a nivel nacional va a tener un costo extra todavía porque eso se tiene que quedar bien plasmado en los códigos financieros de cada estado y en un código financiero a nivel nacional que es el que vamos a ocupar para poder saber cuál va a ser el importe por la expedición de actas foráneas Correcto ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Gracias.